donde es necesario un esfuerzo importante para tratar de contener el déficit, ya es un mérito de por sí. Pero que en ese presupuesto no se toque la partida para personas con discapacidad e incluso fruto de una magnífica gestión, se aumente el número de plazas en centro de día y residencia, pues nos supone a mi grupo parlamentario una gran satisfacción. Bueno, miren ustedes, en diciembre de 2009, en plena crisis, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que debo aclarar que es la única plataforma independiente que defiende los intereses de las personas con discapacidad y que no está vinculada con partido político alguno, le otorgó al presidente de nuestra comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcer, el premio CERMI 2009. El motivo era por incorporar la atención a la discapacidad en todas las políticas públicas desarrolladas por la comunidad autónoma mediante el diálogo constante y la colaboración con todas las asociaciones de personas con discapacidad. El presidente, que además tuvo que desplazarse a Madrid a recibirlo porque era un premio nacional, reafirmó en su intervención el compromiso del Gobierno murciano en el apoyo a las personas con discapacidad por encima de una obligación institucional de un deber moral o ético, tan solo como una vocación en la defensa de unos valores que deben presidir el trabajo diario. Cuatro años después de aquel merecido premio, hace trece días, el Comité de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia mantuvo una reunión con el presidente Ramón Luis Valcárcer. La nueva presidenta del CERMI, doña Pilar Morales, destacaba el compromiso del presidente en materia de discapacidad. Cuando terminó la reunión y compareció ante los medios, sus primeras palabras fueron para destacar el compromiso de nuestro presidente, con las personas con discapacidad, cuatro años después de haberle otorgado el término nacional, el premio. Pues sí, compromiso del presidente de la Comunidad Autónoma, compromiso de la consejera de Sanidad y Política Social, compromiso del consejero de Hacienda, de Economía y Hacienda, y compromiso de todo el consejo de Gobierno con las personas más vulnerables. Eso no cambia, aunque la oposición solo quiera alarmar y quiera convencer con argumentos que ya no convencen a nadie, el Partido Popular lleva el compromiso con las personas con discapacidad en su ADN. No voy a detallar las partidas presupuestarias del Instituto Murciano de Acción Social, porque ya lo ha hecho y muy bien, además de forma prolija, la consejera doña María Ángeles Palacios. Solo quiero detallar el esfuerzo que hace la consejería por incrementar el número de plazas para personas con enfermedad mental, que aumentará en unas 110 plazas para centro de día y residencia o pisos tutelados. También destacar el incremento de plazas para personas con discapacidad intelectual, que estará cercano a las 65 plazas. Y, por supuesto, también destacar la gran satisfacción que nos supone el aumento de la dotación presupuestaria para atención temprana, que es aquella atención que reciben los niños recién nacidos y hasta los seis años con discapacidad o en riesgo de padecerla, que pasa de 3.800.000 euros a 4.680.000. Además de iniciar el proceso para el contrato de plazas con las organizaciones de la discapacidad, respondiendo a una demanda de las mismas que consideran que este modelo de concierto de plazas y el compromiso de pago que tiene contraído con ellas este Gobierno les supone una gran tranquilidad en la gestión. Miren ustedes, desde febrero de este año los miembros de la Comisión de Discapacidad hemos visitado cerca de un centenar de centros de atención a personas con discapacidad, atención temprana, centros de día, residencia. Hemos echado mucho de menos al señor Pujante porque no ha podido venir nada más que a un par de visitas. Quizá por eso es por lo que se quejaba antes y manifestaba su descontento e insatisfacción por lo que él decía plazas públicas en centros privados. Pero realmente las plazas públicas siguen siendo públicas y la gestión que hacen las asociaciones en ánimo de lucro es una gestión ejemplar y que nosotros, pues la verdad es que nos hemos quedado muy satisfechos de lo que hemos visto y de lo que nos han transmitido. Porque casi todos, además los centros que hemos visitado son centros nuevos, con unas infraestructuras magníficas, muy bien equipados, y casi todos lo que nos han transmitido es la satisfacción con la Consejería de Sanidad y Política Social para prestar una atención de calidad a las personas con discapacidad y todos sí que nos han dicho que agradecen enormemente el pago puntual de las estancias que reciben todos los meses y que les hace poder gestionar con tranquilidad. Esto es una cosa que, desde luego, no ocurre en nuestra vecina comunidad autónoma, Andalucía, gestionada por el bipartito de nuestra oposición, que es el Partido Socialista y Izquierda Unida, donde el CERMI ha tenido que denunciar que la Junta les debía a las organizaciones que atiendan a personas con discapacidad más de 50 millones de euros. En fin, ya sabemos cómo funciona la izquierda, con aquella famosa frase de hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero al final lo que se impone son los hechos, señores, los hechos y no las palabras. Por tanto, enhorabuena a este presupuesto, nuestra satisfacción y muchas gracias, señora consejera. Muy bien, adelante. Muchas gracias, señora Tomás Olivares. Para contestar, tiene la palabra la señora consejera.